Le voy a meter la puntita nomas para enseñarles algo, ok? Ahí le voy a dejar la mera puntita y ahora les voy a mostrar algo. Aquí vemos la diferencia que hay aquí que tenemos para entrar de este lado. Y vemos que de este otro lado todo el espacio que tenemos, o sea de este lado aquí no le vamos a pegar a nadie. Porque mira la distancia que estamos entrando aquí de este lado. Vamos a seguir dándole. ¿Qué pasó amigo? Buenos días, ¿cómo están? Bueno ya no buenos días, son las 1.40 de la tarde. Estamos aquí en la yarda del tren en Wilmer, Texas. Y acabo de llegar de allá arriba de Arkansas. Voy a aprovechar ahorita, bueno no voy a aprovechar mucho porque la verdad no tengo ni mucho tiempo ni mucho espacio. Porque está esto aquí bien cargado de camiones. Este, a ver si puedo hacerle el videito de estacionar un trailer de 40 pies. Este video va dedicado a todas esas personas que quieren aprender a dar reversa. Y también a un amigo, al amigo Juan que me lo ha pedido y se lo he prometido tantas veces. Pero bueno, no había tenido tiempo y la verdad no había tenido la oportunidad. El viernes pasado traté de hacerlo y se me hizo de noche y es otra historia que mejor ni se las cuento. Entonces estamos aquí, como siempre le quiero dar unos consejitos previos antes de empezar a hacer cualquier tipo de maniobra. Ahora, me voy a meter aquí en este estacionamiento que está aquí. Aquí nos vamos a meter. Entonces, siempre nuestro punto de referencia va a ser este equipo que está acá. O sea, el que tenemos a la vista a mano derecha. Ese va a ser nuestro punto de referencia. Nosotros nos vamos a meter acá en el medio. Pero siempre nos vamos a guiar por este para guiarnos y saber que no vamos a golpear al del lado de allá. O sea, si al lado de allá hay un camión o algo. En este momento no hay un camión. Lo único que hay es un puro contenedor. Pero bueno, si hubiera un camión, nuestro punto de referencia siempre va a ser el equipo que esté estacionado de este lado. O en caso que no haya nadie, la marca que hay abajo para estacionarse. O si no hay marca allá, entonces sí de verdad que hay que hacer magia. Y más o menos ahí por tacto a ver cómo nos va. Tener siempre presente que tenemos espejos. Antes que nada, siempre hay espejos. Tenemos que estar espejeando cuando vas a dar a la derecha, dar a la izquierda. Me voy a poner la cámara aquí en la cabeza para... Para... ¿Cómo se llama? Para que ustedes vean exactamente lo que estoy viendo yo. O más o menos, porque no es lo mismo. Pero van a poder ver mayormente lo que estoy viendo yo. Entonces con la cámara, cada vez que yo volteo a un espejo, ustedes van a poder ver la punta de mi contenedor. O sea, de su trailer. Y esa es la que ustedes tienen que estar guiando todo el tiempo para meterla aquí en el estacionamiento. Entonces, andamos con un trailer de 40 pies. Este es mi trailer de 40 pies. Y nos vamos a meter aquí en este espacio. Nos vamos a meter en este espacio. Para dar reversa. Vamos a tratar todo el tiempo de meternos lo más paralelo posible, lo más paralelo posible a este equipo que está aquí. O sea, tratar de meternos junto con esta línea que está en el piso. Para tratar de no pegarle a este que está del lado de acá. Siempre recuerden de que uno trata de meterse lo más recto posible al estacionamiento si tienes espacio. Pero en este caso no tengo espacio ahí adelante. Tengo unos chasis ahí estacionados que no me van a dejar meterme a todo lo largo. ¿Qué tengo que hacer yo? Meterme así como en un arco. Entonces venir dando reversa. Es el 90% de las veces o quizás más de las situaciones como tienes que dar reversa. O sea, en un arco porque en los lugares no siempre tienen la comodidad de tener suficiente espacio adelante para dar reversa. Siempre mi consejo, y es el mío particular. Bájense 100 veces, 200 veces. Revisen su trailer de que no vaya a pegar allá atrás. Revisen al otro lado de que no vayan a golpear a nadie. Háganlo todas las veces que sea necesario para no cometer un error. Y entonces no echar a perder el día y que no te vaya a ir ese error a tu licencia. Entonces tratan de hacerlo así. Entonces vamos a hacerlo y espero que les guste. Por favor compartan este video. Compártanlo lo más posible. Denle un like. Mientras más like ustedes le dan al video. Más lo recomienda YouTube. Más llega a más personas. Y más personas tienen la posibilidad de ver el video. Y así aprenden. Si un día deciden entrar a este mundo de los camiones. Ya más o menos tienen una idea de cómo dar reversa con un trailer. Es simple. Así que vamos. Ok amigos. Vamos a salir. Y entonces hacer como un arco. Siempre espejear. Ver que no viene nadie. Y nos movemos. Un poquito a la derecha. Y después un poco a la izquierda. Para que nos quede la punta del contenedor a la vista. Ahí nos quedó la punta del contenedor a la vista. Y empezamos a dar reversa. Recuerden que dando el volante para la derecha. El contenedor se mete a la izquierda. Dando el volante para la izquierda. El contenedor se mete para la derecha. Ok. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Siempre espejeando. Aquí viene un camión. Le voy a dejar que pase. Bueno. No quiere pasar. Vamos a seguir dándole a nosotros. Y dándole. Ya vamos un poquito para adelante. Y este se paró aquí a estorbar. Y aquí le volvemos a dar reversa. Y aquí quedamos amigos metidos. Vamos a hacerlo otra vez. Salimos para adelante. Siempre tenemos que salir un poco para adelante para que no le pegues al contenedor de la izquierda. Nos separamos. Espejeamos por acá. No viene nadie. Revisamos. Y vamos a darle otra vez. Ahí va. Le voy a meter la puntita nomás para enseñarles algo. Ok. Ahí le voy a dejar la mera puntita. Y ahora les voy a mostrar algo. Aquí vemos la diferencia que hay aquí que tenemos para entrar de este lado. Y vemos que de este otro lado todo el espacio que tenemos. O sea de este lado aquí no le vamos a pegar a nadie. Porque mira la distancia que estamos entrando aquí de este lado. Vamos a seguir dándole. Le seguimos dando. Cortamos. Y vamos a parar otra vez. Le voy a mostrar otra vez. Mientras más paralelo lo metamos aquí a este contenedor que está aquí. Menos posibilidades hay de que tú vayas a golpear a este lado. Mira al lado acá todo el espacio que hay. O sea aquí no vas a golpear a nadie. Pero tu punto de referencia siempre va a ser este equipo que está de este lado. Ok. Vamos a darle la última vez. Y vamos a meterlo todo de una sola. Ok. Siempre espejeando. Siempre viendo que no vaya a venir nadie. Y vámonos completo. Ahí vamos viendo. Vamos viendo la punta. punto de referencia el contenedor del lado acá ahí va entrando un poco a la derecha ya cuando estamos aquí a esta altura mira todavía el espacio que tengo al lado acá para yo enderezarlo no tengo ni siquiera ni que moverme para adelante y ahí quedó ahora les voy a mostrar como es que se ve y aquí quedó donde tenía que quedar mira la raya, el espacio que tengo aquí de esta llanta y el espacio que tengo acá este contenedor está mal estacionado fíjate está mal estacionado que está metido del lado acá de la raya alguien lo puso ahí y le valió madre pero bueno volvemos con lo mismo amigos siempre tener presente que tu volante para la derecha tu trailer se mete a la izquierda volante para la izquierda tu trailer se va a meter para la derecha punto de referencia del equipo que tiene de este lado si no abajo del estacionamiento de la raya tienes que tener todo eso presente ok ese es mi punto de vista es mi opinión y es lo que creo siempre tiene que ser así bájate 100 veces y fíjate que yo les mostré ahí que vieron que vieron de que todo el espacio que yo todavía me queda del lado ya sea no hay forma de que yo le vaya a pegar al equipo del lado ya no tengo por qué pegarle porque porque yo me estoy orientando por este contenedor que está aquí y trato todo el tiempo no de meterle el contenedor atravesado sino tratar de meterle mi trailer lo más paralelo posible a este equipo que está aquí ya saben paralelo juntos los dos paralelo no este diagonal porque entonces ya la punta de tu trailer capaz si se la metas acá a este equipo que está al lado acá y entonces ya va a ser un problema que es lo menos que queremos una vez más amigos vamos a darle checamos no viene nadie vamos a salirmos estoy aquí en el medio de la yarda ok estoy acá bien lejos de la yarda de los estacionamientos y vamos a dar reversa siempre teniendo presente la punta de tu contenedor espejamos por acá nada enderezamos para que quede lo más paralelo posible despejamos por acá no viene nada ahí va ahí va y ahí quedó muchachos aquí quedó listo amigos todo perfecto en el mero centro y esto fue todo por hoy amigos traté de explicarles a mi punto de vista como estacionar un trailer espero que les guste mi video por favor compartanlo denle like comenten que les gustó que no les gustó díganme si quieren algo diferente yo estoy aquí para complacernos ustedes Siempre recuerden que mientras más like le dan a mis videos Se suscriben, más lo comparten Más le llega a más personas Y así si alguien tiene interés en algún día Hacer esto de los camiones Ya tienen un punto de referencia Y más o menos una noción de cómo dar reversa Que es lo más preocupante para cuando alguien empieza en esto Siempre uno piensa cómo le voy a dar reversa Cómo me va a ir Entonces por favor denle like y comparten mis videos Espero que les guste y nos vemos en la próxima Muchas gracias hermanos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.